El coste de tener acceso a los servicios de agua potable debe estar al alcance de todas las personas, independientemente de su situación socioeconómica, ya que, en caso contrario, no podrán pagar por una cantidad suficiente de agua para asegurar su derecho humano, recurrirán a fuentes alternativas más inseguras, o verán limitado su acceso a otros bienes esenciales y servicios básicos, como la alimentación, la vivienda, la salud o la educación. Cuando algunas personas no pueden pagar por el servicio de agua por razones ajenas a su voluntad, las autoridades públicas deben encontrar la manera de garantizar ese acceso utilizando para ello una combinación de medidas y fuentes de financiación si es necesario. Estas ayudas deben considerar a todos los grupos de la población, incluidos los que no reciben servicios formales, y todos los tipos de costes asociados al acceso, tanto directos como indirectos, como las tarifas, los gastos de conexión, de almacenamiento del agua, su depuración en el hogar, etc. En los casos extremos en los que un hogar se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad y no pueda hacer frente a ningún coste, la provisión del mínimo vital que le permita mantener una vida saludable y digna debe ser gratuita.